vamos a empezar a armar la casaca y para eso vamos a coser primero los bolsillos en el delantero ya he ubicado el bolsillo de esta manera de acuerdo a la copia que les he brindado y acá este lo que vamos a empezar primero es con el este con el porro lo vamos a poner de esta manera y lo vamos a coser el cierre ya el cierre entonces empezamos de una manera lo vamos a bajar un poco de este lado para que nos deje coser tranquilamente y empezamos ya esto lo vamos a recorrer y nos recorremos esto no nos no nos impida coser tranquilamente y ya una vez que tenemos cosido esto vamos a ponerle la vista miren de esta manera la vista está así esta parte citaba ir en esta forma ya yo he marcado acá donde hasta donde vamos a coser y nos ayudamos con un alfiler para que para que eso no se mueva no entonces de esta manera lo vamos a pegar luego miren de aquí lo volteamos y solamente le vamos a dar el lanchito del pie de la máquina para eso nos podemos ayudar con es el lanchito de eso es dos y medio ya el año entonces nos va a guiar exactamente desde donde vamos a empezar la costura entonces miren ponemos acá y desde ahí empezamos la costura para que nos salga bien parejo y en este caso es como la casa de ese con porro con acolchado entonces hay veces muchas veces se mueve no entonces esto nos sirve como una guía entonces así lo vamos cosiendo y acá lo vamos poniendo sacamos el alfiler para que no se rompa y seguimos cosiendo ya no estamos viendo acá en el cartoncito entonces seguimos cosiendo acá vamos a coser este lado hasta acá más o menos ya lo ponemos bien de esta manera y seguimos cosiendo acá cuidando de que no nos pasemos y saca por ejemplo en este lado lo voy a poner así para que me sirva como guía ya y hasta ahí no más voy a coser hasta ahí no más ya una vez que lo he cosido esto lo vamos a sacar y entonces en este lado volteamos la casa acá volteamos el trazo y vamos a coser este día ya y cómo lo vamos a conocer mire de costura a costura vamos a medir con esto igual dos y dos centímetros y medio ya nos va a servir para eso este piecito pues lo vamos a poner de esta manera vamos a poner de esta manera así y donde hemos terminado miren esto nos va a servir mucho de guía donde hemos terminado empezamos también acá la costura ya visitó y ahí empezamos la costura siempre al mismo algún ras de donde sea este cosido ya entonces mire a esa altura ponemos la primera puntada de esta manera así ya entonces como ya tengo eso esto lo puedo sacar y acá también medir no para que no se mueva calcular por donde tengo que coser y así y voy voy calculando con esto porque si no tenemos esta medida no lo vamos a hacer bien no entonces mire hasta ahí seguimos acomodándolo de esta manera así y terminamos acá ya acá vamos a terminar la costura y ahí mire tiene que quedar exacto un poquito ahí donde es ahí es entonces con mucho cuidado ahí terminamos la costura ya ahí más ya entonces que sigue ahí vamos a cortar los piquetes ya entonces esto lo vamos a cortar acá ya está la costura no se nota casi pero vamos a cortar mire acá ya está donde va a terminar la costura hasta ahí vamos a cortar los los piquetes vamos a hacer hasta ahí entonces para eso les recomiendo que hagan primero una puntada con la piquetera así una puntada una cortecito y luego lo cortamos con la tijera de esta manera y de este lado también cortamos hasta el marco más o menos a un centímetro a dos centímetros del borde no de la costura entonces en forma triangular vamos a cortar de esta manera hasta la última costura que está acá no hasta ahí cortamos con la tijera de preferencia porque con la tijera muchas veces se va ya se sale ya entonces así y luego está tan igual no estamos cortando de esta manera hasta la última puntada hasta ahí cortamos ya igualmente de acá en este caso como el peluche por el otro lado no nos dejo cortar bien entonces estamos haciéndolo por este lado ya entonces así queda luego lo que hacemos es voltear todo hacia adentro ya de esta manera y lo hemos volteado así y va a quedar esto así no es cierto entonces esto vamos a acomodar un poco miren es un ladito tiene que quedar así y este lado también tiene que quedar así y esto va a venir por acá ya entonces ahí quedó el cierre ya ahorita lo vamos a seguir cosiendo para que quede bien y lo queda de esta manera tiene no tiene que sobrar ni tiene que tampoco faltar ya entonces tenemos que acomodar lo bonito y así tiene que quedar vamos a continuar la pestaña que ha quedado acá lo vamos a unir ya de esta manera así lo acomodamos y lo vamos a unir volteando por este lado entonces hay que pasar una costura recta para que no no quede este desigual ya entonces miren así lo acomodamos le pasamos una costura solamente en la pestaña a partir de ahí le damos una costura entonces esto va a quedar de esta manera miren así tiene que quedar ya prácticamente tiene que quedar de esta manera a continuación vamos a pasar un pespunte a un lado del bolsillo esto para que quede fijado el porro ya entonces esta manera vamos a pasarlo vamos utilizando el piecito de teplón para que nos deje coser tranquilamente porque como es sintético no permite no entonces esto lo acomodamos bonito así vamos a continuar para cosería el porro de esta manera miren se cose encima del cierre por esta parte ya lo volteamos y podemos coser por este lado también estamos procurando de que coincidan por encima de lo que hemos cosido el cierre ya entonces vamos a coser así nos vamos a guiar por la costura que hayamos cosido entonces vamos a procurar que el cierre también esté abierto para que no nos impida para que no choque con la aguja entonces seguimos cosiendo hasta que no nos hasta ahí cosemos y ya una vez que hemos cosido así ya lo podemos unir esto ya lo vamos a unir de esta manera lo podemos remallar también entonces empezamos aquí y acá se remacha entonces una vez que esté así este es el excedente lo vamos a recortar lo vamos a remayar en realidad entonces ya tenemos ahora el bolsillo de esta manera